Aleluya, si van a ir a los baños, traten de, bueno, miren el estadio, porque el estadio también está disponible para hacer los cultos, las campañas, los congresos, lo que Dios quiera. Oh, gloria al Señor. Así que estamos orando al Señor. Una bendición, una bendición, verdaderamente, en el día de ayer, aleluya. ¿Estamos transmitiendo ya? No, todavía. ¿Ya estamos transmitiendo? Bueno, aleluya. Yo estoy como en casa, como en el comedor de casa hablando. Dios bendiga a todos los hermanos. Gracias al Señor, estamos en las instalaciones del Club Atlético Almagro, de aquí de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la localidad de José Ingeniero, partido 3 de febrero, aquí en nuestra provincia de Buenos Aires. Anoche, este lugar estaba aquí, hermanos, tremendamente. Pero como hoy es para obreros, siempre la mies es mucha y los obreros son pocos. Sea bendito el nombre del Señor. Se cumple la Escritura. Gloria al Señor Jesús entre nosotros. Pero ojalá que Dios nos dé gracia en esta noche para tener oídos abiertos, corazones abiertos. Aleluya. Para recibir todo el consejo de Dios. Aleluya. Que penetre en las fibras más íntimas de nuestro corazón y direccione nuestra vida hacia su gloriosa y perfecta voluntad. Como les decía, anoche tuvimos prácticamente a la comisión directiva, presidente, vicepresidente. Estuvieron las cuatro horas, cinco horas de culto. Casi tuvimos cinco horas de culto. ¿No nos dimos cuenta? Hoy está lindo, pero ayer hacía un frío espantoso. Alabado sea el Señor. Estábamos bastante tiritando, pero no se movió nadie. Aleluya. Y la palabra corrió con poder. Una alegría ver al pastor Ernesto Villán, pastor vicepresidente. Levante la mano, pastor Ernesto. Aleluya. Vicepresidente de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Cristo el Rey. Podemos dar gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga a su siervo. Está el pastor Rodolfo Herrera. Ahí también el pastor Mariano Villalba. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, el pastor Carrizo me avisó que ya está llegando al Chaco con un grupo de hermanos para ayudarle al pastor Lugo en este fin de semana que, si el Señor permite, estamos celebrando el aniversario de la iglesia local y el primer congreso de, llamémosle de carácter misionero, ahí en la provincia del Chaco. Están saliendo varios micros de aquí y esperamos que la gloria de Dios. Aleluya. Esa gloria que estamos sintiendo aquí esta noche. Bueno, no puedo juzgar a quien no la siente, pero al que la siente, al que la siente, dé la gloria. Aparte, acá están los vencedores. Acá están los que han sido sacados de la miseria, del dolor, del fracaso. Aleluya, de la muerte. Y hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo. ¿Cómo no vamos a alabarle, hermano? ¿Cómo no vamos a glorificarle? Démosle honra, démosle gloria, démosle alabanza al Señor. Mira, hermano, hoy no está la barra de Almagro, pero si usted pasa un día de partido de fútbol, a veces pasa por acá y puede haber días que haya un silencio tremendo, a pesar de las multitudes que están reunidas. Otra vez usted va a pasar y va a escuchar una gritería de lejos y a la distancia. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la gritería y el ruido y el silencio? La victoria. La victoria. Este pueblo. ¿Cómo está? ¿Está en victoria? Y si está en victoria, hermano, ay, asá, alaba. Démosle gloria a Dios. Démosle alabanza al Señor. Aleluya, aleluya. La gloria es tuya, Padre. La alabanza es tuya, Padre. La adoración es tuya, Padre. La iglesia es tuya, Padre. Ay, asá, alaba. Ay, 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 say, 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 say. Oh, Señor, envuelve la llama del poder del Espíritu Santo a tu pueblo en esta noche. Levanta al caído, sana al enfermo, aleluya, resucita a los muertos. Alabado sea tu nombre, salva al perdido, gloríficate, Señor, como lo has prometido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todas estas instalaciones, Padre, las dedicamos para ti. Cada vez que tu pueblo esté aquí, aquí hay libertad, donde está el Espíritu de Dios. ¡Hasí hay libertad! ¡Y la va a Dios, la va a Dios! ¡Santo es el nombre del Señor! ¡Vives! ¡Vives! ¡Vives y reinas para siempre! ¡Ay, asá, alaba! ¡Ay, asá, alaba! Padre, viene pueblo, viene pueblo, viene más pueblo, viene más pueblo, Señor, a cobijarse bajo tus alas. Guárdalos, Señor, ayúdalos a entrar. Aleluya, déjales ver la gloria tuya. Déjales ver cuánto tú nos amaste. Gracias, Padre. Vienen por ti, no por nosotros. Vienen por ti, vienen por ti. Tú eres el que resucita a los muertos. Aleluya, vienen por ti, a ti la gloria, Amalaya. ¡Santo! ¡Vives! ¡Vives! ¡Reinas! ¡Te adoramos, te adoramos! ¡Tuya la gloria, la honra, la adoración y la alabanza! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a alabar al Señor! Vamos a cantar unos himnos, no sé. ¡Aleluya! ¿Están las hermanitas del anexo de la buena semilla? Las hermanas que cantan los himnos, ¿vinieron o no vinieron? Sea bendito el nombre del Señor. ¿No las veo ahí? Gloria. ¿Eh? ¿La hermana Camila está? No. ¡Ah, ahí está la hermanita! ¡Pasa, hermana! ¡Pasa, pase! Vamos a cantar unos himnos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Sea bendito el nombre del Señor! ¡Damos la gloria al Señor, hermanos! Vamos a cantar dos himnos. Del himnario de Siono de Gloria, el que dispongan ya para entonar. ¡Aleluya! Junto con los músicos. Luego, nuestro querido pastor, Aleluya Herrera, nos está anunciando, bueno, el anuncio que tenga que realizar y la próxima reunión de instrucción donde se va a estar celebrando. Podemos decir amén, hermanos. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Vamos a cantar y vamos a adorar el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Saludo a los hermanos con la paz del Señor. ¡Gloria a Dios! 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 Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. El bendón alza, cristianos, de la cruz y caminar, de triunfo en triunfo, siempre firme es avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia, diremos el gran vencedor. Voy feliz al dulce hogar, por fe Jesús, y luchando a traer almas a la luz. Tardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé, por la fe, venceré aquí. Oh sí, quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día, yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión, Cristo guardará, mi barquilla y guiará, hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, yo tranquilo puedo estar, mi piel loco es Él. Es mi Rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh sí, quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día, yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador, por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos que obtendré, nunca faltarán, mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh sí, quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día, yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh sí, quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. Lleno de amor, en aquel gran día, yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Y a su nombre, y a su nombre. Tomen asiento queridos hermanos, dejamos a nuestro querido pastor Rodolfo Herrera, Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Salud a la iglesia con la paz del Señor, ¿cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Noche de júbilo, noche de fiesta espiritual para nosotros, para el ministerio Cristo, el Rey, gloria a Dios. Dios bendiga al pastor Alfredo Narváez, a nuestra querida hermana Elga, gloria a Dios, y a su familia, por estos 31 años de la iglesia. La iglesia cumple 31 años, al día de que se pudo abrir, gloria a nombre del Señor, y que Dios les bendiga a cada uno de ellos, y a todos los colaboradores que han estado, los que se fueron. En 31 años pasan muchas cosas en la vida de una iglesia, pero a veces llegan tiempos difíciles, los comienzos, y a veces cuando hay poquititos, después cuando la iglesia empieza a crecer, diferentes cosas afrontan los ministros, en esas etapas que va pasando la iglesia. Pero recuerdo la palabra que Dios le dijo a Arón y a María, cuando Moisés estaba siendo cuestionado, cuando Moisés estaba siendo, aleluya, ahí podemos decir, acusado por sus hermanos, por parte de su mismo ministerio, Dios le dice, cuando haya algún visionario, a otros me le presentaré de tal manera, en sueño, en visiones, pero con Moisés hablaré cara a cara, le dijo, aleluya, con él hablaré cara a cara, y le dice una palabra, porque él es fiel en toda mi casa, fiel en toda mi casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy estamos en una reunión de ministerio, una reunión de ministros, paraministros, aleluya, y qué lindo poder recordar esos pasajes, donde Dios, aleluya, cuando nadie salía a defender a Moisés, cuando nadie salía a sacar la cara por Moisés, el que sale en su defensa es el mismo Dios, aleluya. ¿Cuánto levanta la mano al cielo, dan gloria al Señor? ¿Cuántas veces somos calumniados, somos agredidos, somos descalificados, pero es Dios el que mira nuestra integridad, aleluya, nuestra vida, nuestros seres. Por eso dijo, él es fiel en toda mi casa. Qué importante, gloria a Dios, amén, Yulia. No cambiaba el mensaje, no cambiaba su posición, sino que como lo que Dios le dijo, eso fue lo que hizo, aleluya. Bueno, solamente quería darle gracias al Señor y hacer el anuncio de parte de la Secretaría en el próximo mes de septiembre, el día lunes 5 de septiembre. El domingo 4, generalmente, todos nuestros anexos, las filiales, participamos de la cena del Señor, pero el día lunes 5 es el día lunes en el cual nos congregamos para participar de la instrucción mensual de obreros, instrucción de obreros mensual, podemos decir, y va a ser en la filial Adonai, que pastorea nuestro querido hermano Pastor Ernesto Villán, vicepresidente de la misión. ¿Cuánto van a estar allá presentes? Aleluya, gloria a Dios. Se está preparando, gloria a Dios. Y también justo nos coincide que vendría el Pastor Joffre de Chile, ¿no? Una delegación de Chile va a estar con nosotros, lo vamos a recibir allá en la iglesia del Pastor Ernesto Villán. Gloria al nombre del Señor. Bueno, nada más por la parte de la Secretaría, que Dios les bendiga que podamos disfrutar de una noche preciosa en la presencia del Señor. Siga al Señor bendiciendo a cada uno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto levanta la mano y dan gloria al Señor en esta noche? Denle gloria, denle honra, denle alabanza al Rey de Reyes. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Bien, queridos hermanos, amigos que también están conectados, que creo que hay muchísima gente que está conectado generalmente, en las conexiones aparece una gran cantidad de personas duplicando y a veces también más todavía, que están conectados en vivo escuchando la palabra. Estamos recibiendo, y el hermano Pablo, este tío porque lo recibe él, aleluya, todos los llamados de diferentes lugares, de tantos países. Que Dios nos ayude, hermanos. Esto no es casualidad, esto es algo que Dios está haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos que Él es el dueño de la obra. Así que no debemos, bajo ningún concepto, dudar por incredulidad, sino creer que las promesas hechas, hermanos míos, de tanto tiempo, el Señor está queriendo cumplirlas ahora. Si Él eligió este tiempo, eme aquí, Padre, hágase tu voluntad. Aleluya. Y oremos esta reunión es justamente para recibir toda la información espiritual con la doctrina de la palabra almacenada y nosotros cada uno legislar, legislar, digo, nuestra vida acorde, aleluya, no a nuestros propios criterios y conceptos, sino a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo confirmando esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque hay gente que erra por desconocer las Escrituras, pero también erra por no reconocer el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Hay dos cosas. Jesús le dijo, ustedes erran por no conocer las Escrituras y por desconocer el poder de Dios, porque son las dos cosas que van de la mano. No se puede separar Escritura del poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, Dios nos ayude y nos dé ese discernimiento del Espíritu para interpretar las Escrituras espiritualmente y el poder de Dios confirmando esas palabras. Damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Vamos a estar realizando el servicio de las ofrendas. No vamos a perder, no estamos perdiendo tiempo, por supuesto, pero sí vamos a redimirlo. Gloria al Señor. Vamos a levantar la ofrenda. Vamos a alabar todos juntos. Cantamos todos juntos al Señor. Y ya, aleluya, inmediatamente después de la alabanza y el periodo de levantar las ofrendas, nuestro querido pastor Ernesto Villán va a estar orando y presentando a nuestro predicador invitado. Aleluya, especialmente para esta fiestita que hemos hecho del 31 aniversario de la iglesia en Capital Federal. Damos la gloria y la honra y la alabanza al Señor. ¿Podemos decir amén? Así que, hermanos, vamos a estar de pies, por favor, y vamos a orar por el servicio de las ofrendas. Si es que hay alguien que está por primera vez en esta reunión, porque la puerta está abierta y todos pueden ingresar, aunque sea una reunión de obreros de ese carácter, bienvenidos. Dios se encargará de hablar a toda alma que ha venido por primera vez también. Su palabra es la que quebranta. ¿Podemos decir amén? Aquí están los hermanos encargados de levantar las ofrendas y vamos a ofrendar. Levantamos una mano al cielo, oramos al Señor y decimos, Padre, te damos muchas gracias por esta bendición que Tú nos otorgas. Padre querido, gracias, 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 porque Tú eres el Dios que suple todas las cosas para que Tu nombre sea glorificado. Y nosotros, Señor, nunca queremos extorsionar a nuestros oyentes, Padre mío, sino animarles a obedecerte a Ti. Aleluya. Y que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre, bendice, bendice a Tu heredad, a Tu pueblo, bendice las filiales aquí representadas, bendice los anexos aquí representados, bendice la economía de cada uno de Tus hijos, de Tu siervo, de Tu iglesia. Aleluya, de Tu pueblo, Padre, aleluya, glorifícate como lo has prometido. Alabado sea Tu nombre y podamos tener la visión de seguir extendiendo el reino y no quedarnos corto, Dios mío. Aleluya en el llamado y en la visión que Tú estás proyectando. Glorifícate como lo has prometido en el nombre de Jesucristo el Señor. Y todo el pueblo dice... Nuestro hermano ángel nos guía a unos coros gloria al Señor de avivamiento, de alabanza como el Señor le guíe. Y luego, ya después de los coros, nuestro querido pastor Ernesto Villán presentando a nuestro querido predicador y pastor Marcos Melguerrejo. Amén. Que la dulce paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en cada corazón, hermanos. Alabamos a Dios todos juntos. Sol mayor. Vamos con esas palmas a la banda el rey que vive. Cristo vive. Allá en mi pueblo cuando llega la tarde termina la jornada y comienza en la iglesia a la fiesta uno por uno los fieles van llegando en cada la rodilla adoran a Dios mientras le ruegan que les dé su bendición en este culto que va a comenzar sabe que a Dios hay que darte lo mejor pues lo mejor recibimos de Él. Dígalo. Se oyen acordes de guitarra suenan las palmas y voces de dolor y la presencia del Espíritu Santo se siente en el mensaje del fiel predicador. ¡Ele gloria al rey que vive! ¡Santo es su nombre! ¡Santo es su nombre! ¡Santo es su nombre! a un Cristo de pobre ¿Cuánto conocen a ese Cristo? Y el Evangelio que puede salvar saben que a Dios hay que darte lo mejor pues lo mejor recibimos de Él. ¡Que se oiga! Se oyen acordes de guitarra suenan las palmas y voces de dolor y la presencia del Espíritu Santo se siente en el mensaje del fiel predicador. ¡A ver la iglesia ¿Cómo se oye? Se oyen acordes de guitarra puede salir con más fuerza suenan las palmas y voces de dolor ¡Dígalo! y la presencia y la presencia del Espíritu Santo se siente en el mensaje del fiel predicador ¡Hijalabasandarabasae! ¡Glorifica tu nombre Padre en esta hora! ¡Levanta su mano al cielo y dé la gloria que Él está aquí! ¡Se rompen las cadenas! ¡Bresalabasandarabarae! ¡Se oyen acordes de guitarra! ¡Suenan las palmas y voces de dolor! ¡Y la presencia del Espíritu Santo se siente en el mensaje del fiel predicador! No hace falta que le diga que adora a Dios El que está lleno de la presencia del Señor ¡Aleluya! Se da cuenta que el Señor se está pasando por este lugar ¡Aleluya! Y está esperando una adoración una alabanza del pueblo de la iglesia de aquellos que sienten la gloria la presencia de nuestro Dios de aquellos que tienen hambre y se de las cosas de arriba y bienaventurado los que tienen hambre y se de justicia porque ellos serán saciados dice la palabra de Dios y el que puede saciar tu alma está en esta noche en este lugar el que puede saciar tu corazón está en esta noche en este lugar ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Aleluya! Es verdad hace un poquito de frío pero lo más importante que está la presencia del fuego la yequiná de nuestro Dios está pasando por este lugar ¡Aleluya! Pero que ese frío no entre dentro de tu alma ese frío ¡Aleluya! Hay que echarlo afuera en el nombre de Jesús de Nazaret cuando una persona está muerta ahí está fría ahí se siente frío el cuerpo pero cuando está la presencia de Dios en una vida ¡Aba, seba, canda, rabai, a canda! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo frenar? ¿Cómo cerrar la boca? ¿Cómo impedir levantar la mano al Señor a nuestro Rey de Reyes Señor de Señores que está presente en esta noche ¡Aleluya! Y Él quiere bendecir no más todavía y a su nombre iglesia ¡A su nombre! Así como estamos de pie hermanos vamos a orar a Dios todos juntos Dios bendiga la iglesia Dios bendiga a estos 31 años que han cumplido la iglesia y los siervos de Dios también una alegría de poder estar en este lugar también para recibir el consejo de parte del Señor como pastor yo necesito también que el Señor me hable como todos nosotros que hemos llegado en esta noche hermanos ¿Cuánto han venido con ese deseo que Dios el Espíritu Santo la mente pueda hablar? ¡Aleluya! Es una de las características que tenemos hermanos los cultos en la cual tenemos el tiempo para alabar a Dios tenemos el tiempo para escuchar los testimonios gloriosos que vienen de parte del Señor y nos gozamos y damos tres gloria a Dios por los testimonios pero lo más importante poder escuchar las sagradas escrituras la palabra del Señor y que el enemigo no te distraiga que el enemigo no te robe la bendición de Dios en esta noche ¡Aleluya! que podamos estar cuerpo, alma y espíritu bien hermanos metido en el Señor metido en el río de Dios en la palabra en la cual el Señor estará hablando a nuestras vidas en esta noche vamos a orar yo sé que aquí hay un pueblo que aleluya le gusta la oración y le gustan las rodillas hermanos aleluya gloria a Dios vamos a orar aleluya así el Señor habla en esta noche envía tu palabra una vez más aleluya habla Jehová porque tu siervo oye en esta noche levante clamor levante su manito también así lo siente de hacer gloria a Dios aleluya gloria al Señor y por ahí no puede levantar ninguna mano gloria a Dios por ahí está medio paralítico vamos a par que Dios lo sane y levante sus manos al cielo y adora el que vive reina oramos a Dios oramos a Dios oramos a Dios aleluya gloria al Señor aleluya la iglesia en la cual pertenecemos dice iglesia evangélica pentecostal y lo pentecostal es aleluya gloria a Dios no quedamos afónicos los pentecostales gloria al nombre de Jesús aleluya gastamos nuestra garganta allí alabando el nombre de Jesús Dios y Padre Dios y Padre Abba Shamanaya Crandalaya mira este pueblo mira la iglesia mira tu pueblo Señor que en esta noche estamos reunidos en este lugar que está consagrado para ti Dios de los cielos Padre hemos venido con esa hambre hemos venido con esa sed hemos venido con ese deseo que puedas usar a tu siervo esa palabra que viene de parte de ti aleluya no lo que nosotros queremos sino lo que tú quieres para nosotros que tú puedas usar a tu siervo dale palabra dale palabra dale palabra espiritual mírate pueblo Señor que se ha esforzado han venido aleluya de colectivo tras colectivo aleluya han viajado muchos hermanos larga distancia y yo sé aleluya gloria a Dios que no fue en vano aleluya gloria al Señor porque todavía hay un pueblo que te ama todavía hay un pueblo que ama la verdadera palabra esa palabra que viene de los altos esa palabra que puede compungir que puede quebrantar nuestras almas que puede tocar nuestras vidas gloria a Dios Señor tócanos desde aquí aleluya gloria a Dios desde el altar hasta el último que está en los asientos Señor en esta noche y yo sé conforme a lo que dice esta palabra Dios que tu palabra no volverá vacía así como la lluvia riega la tierra así es tu palabra Dios mío Señor que es derramada y ella la que produce los frutos Señor gracia te damos Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén gloria al Señor como siervo de Dios para mí es un honor presentar al pastor Marcos Melgarejo que el Señor le bendiga y lo recibimos con tres gloria a Dios a ver bien fuerte para siempre Dios le bendiga pastor aleluya 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 gloria a Dios los hermanos que tienen su Biblia vamos al libro de Génesis aleluya el culto es para Dios nosotros en Paraguay tenemos un pastor muy querido un pastor maestro en la escritura el pastor Trinidad Carvalho y siempre él dice esta frase vinimos para hacer culto no para estar en el culto creyente que no glorifica viene como espectador y no como adorador aleluya vamos a mirar el capítulo 3 del libro de Génesis el versículo 23 vamos a dar el camino del árbol de la vida amén y amén tomen asiento por favor quisiera agradecer también por los hijos de los pastores pastor Alfredo y la hermana Elga por la vida de Abel Abel lo hemos conocido allá de pasada por Caguazú pero en estos días que estuvimos allí con la familia lo hemos conocido muy bien aleluya Cristian prácticamente vino por ángel pero ahora creo que ya lo campeó ángel aleluya gloria a Dios Dios bendiga esta familia maravillosa y queremos alentar a Cato en la obra misionera en la obra misionera nunca se pierde Cato Berenice y Cato hace como 13 14 años que nosotros nos casamos con Norma y nos quedamos el domingo en Ciudad del Este porque yo soy de Ciudad del Este y el domingo amaneciendo el lunes ya amanecimos en Caguazú con dos maletas ella con su maleta y yo con mi maleta y le dije bienvenido al campo misionero aleluya yo Dios me llamó en la obra soltero cuidé los anexos desde la edad de 15 años de edad Dios me sostuvo en su misericordia y me fui como misionero estuve un año en Caguazú solo y bueno antes de irme a Caguazú estaba de novio estábamos de novio con Norma y salió el desafío de la obra misionera y no teníamos condición financiera para el casamiento entonces decidimos levantar una campaña de oración y nos dejamos mojamos un poco la almohada en la noche pero en mi corazón no quería que hubiera otra razón sino la obra misionera estuve un año allí y al cabo de un año recibí orientación de otro ministro y me dice es el momento puede ir y pedir casamiento y venir con esa mujer porque es de Dios aleluya y bueno ella también supo esperar esperó un año y nos casamos y ahora estamos cuidando algunas iglesias juntos aleluya y no se pierden la obra misionera muchas de las veces uno tiene miedo de la obra pero si hay algo que toque el corazón de Dios es la obra misionera no importa donde sea en el lugar donde Dios te envía vaya porque allí vas a prosperar gloria a Dios antes de entregar el mensaje de Dios mi prima después de 25 años lo he visto esta noche aquí Miguelina se va a poner en pie ella es una prima mía y me alegro mucho que ella esté aquí presente después de 25 años hermano Dios lo bendiga muchas gracias quisiera que mire la palabra de Dios allí aleluya encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 el versículo 23 aleluya la historia que es la historia de todos nosotros lo que estamos aquí presente y la historia del mundo entero los dos hombres que nos representaba cuando digo hombre también digo mujer aleluya Adán y Eva pecaron contra Dios pecaron aleluya no pudieron resistir a la tentación y mire lo que ha pasado el diablo no pudo con Adán y empezó a tentar a la esposa aleluya y la mujer y la mujer cayó en tentación porque el hombre no estaba con ella en ese momento el diablo no tenía acceso en el corazón de Adán pero si Eva tenía acceso en el corazón de Adán lo usó a Eva para que también se metiera el encaño en el corazón de Adán aleluya hermanos y los dos cayeron ahora yo me pregunto aleluya porque este descuido seguramente fue por desconocimiento porque ella sabía bien la instrucción de Dios que le dice de todos los árboles del árbol del huerto podrán comer pero no del árbol aleluya de la ciencia del bien y del mal ella lo sabía ella fue instruida también Adán lo sabía muy bien pero se le volvió familiar aquel árbol y todas las veces que ella pasaba por allí ella lo miraba y seguramente en el corazón decía porque justamente este árbol y la Biblia dice que era codiciable a los ojos para alcanzar sabiduría o sea ella la definió de esta manera codiciable a los ojos para alcanzar sabiduría y cuando el tentador lo tentó aleluya le dice porque o con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol de todos los árboles que está en el huerto de toda la fruta de los árboles y ella le quiso meter en razón a Satanás y le dice no de todos los árboles sino del árbol de la ciencia del bien y del mal entonces le dice sabes por qué porque Dios le está ocultando algo Dios no es fiel porque el día que usted coma de la fruta prohibida serán como Dios sus ojos se le abrirán y justamente esa era la concupiscencia de aquella mujer y le estiró le manipuló aleluya le masajeó la concupiscencia en este mismo texto me hace recordar aleluya me hace recordar de la esposa de Abraham la Sarai aleluya Dios hablaba con Abraham y le decía Abraham yo soy tu escudo y tu estantarte crecerá y tu descendencia será como la arena del mar o como la estrella del cielo y Abraham decía aleluya y venía y le decía a Sarai mire que Dios me ha hablado y me ha dicho así nuestra descendencia poseerá la puerta de su enemigo cubriremos la tierra como el agua cubre el mar seremos grandes nos extenderemos y su esposa le decía aleluya y la Biblia dice que en los momentos de la dificultad Abraham se fortalecía en la fe pero me pregunto si Sarai o Sara se fortalecía en la fe no porque fue Abraham que hablaba con Dios fue Abraham que recibía la palabra mientras la esposa se quedaba en su casa Dios de la gloria es juntito es juntito nadie 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 es poderoso para hacer la obra solo si Dios te llamó a ti también lo llamó a ella y el problema nuestro es que nosotros nos fortalecemos en la campaña nos fortalecemos en los congresos nos fortalecemos en la instrucción de los obreros mientras nuestra esposa con los hijos y con los quebrantos se llena de amargura no ora no busca de Dios mientras que nosotros explotamos de tanta unción ella explota aleluya ella es histérica es amargada perdón la expresión es una mujer vacía de Dios porque la fe viene por el oír y el oír la palabra aleluya aleluya usted debe ser la sombra de su marido usted debe ser el brazo derecho de su marido aleluya usted no lo debe abandonar a su marido la hermana adora a Dios y el hombre no debe permitir aleluya que su mujer lo abantone en la batalla ay pero yo tengo muchos hijos están esos colchoncitos baratitos hermano que usted puede poner a Benjamín a Carlos a Estela a fulana y a Mencana y hacerle dormir allí y arrodillado junto con la esposa adorar a Dios y si ve que la esposa los brazos se le cansa deja tu Biblia allí quita la corbata vaya a alzar la criatura porque junto hicieron junto hicieron de repente respetando a tu compañero entonces lo traiga allí criatura peleando con niños allí pero deja allí vaya junto a ella y decide mi amor venco a ayudarte con los hijos el que pueda adore el que pueda adore porque tenemos una situación en esa área aleluya que el hombre es poderoso aleluya gotea la unción por toda parte de él pero la esposa es una ese es un peligro ese es un peligro ese es un peligro amén aleluya cuidado la de Eva aunque no es ese es el mensaje que quiero hablar pero ya que estoy entrando en eso quiero mostrarle algo esta mujer que Dios no le hablaba un día le dice a su marido así échale a la esclava y al hijo de la esclava de la casa me hace la vida imposible porque el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la promesa Abraham Abraham se puso mal y se fue y le dice a Dios esta situación está en mi casa y Dios le dice matrimonio es escúchala a tu esposa matrimonio es porque el matrimonio la familia es autoridad ¿me entiende? aleluya si tu esposa te dice no escúchalo trataba de tener problemas con todo el mundo pero menos con ella ¿por qué pastor? porque ella no es tu pariente ella no es tu primo tampoco es tu hermano ella no es tu mamá ni tu papá ella es más que tu mamá y tu papá ella es tu cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo otra cosa más matrimonio no es comunidad matrimonio es privacidad es privacidad aleluya no debe aleluya dejar a la esposa para escuchar a otra persona hay gente que cualquier cosa dice no fulano o mengano me dio esta idea y la esposa y la esposa está allí junto con ella busque la voluntad de Dios y haga la voluntad de Dios no golpee tu matrimonio porque quien tiene problema en el matrimonio tiene problema en toda la área de su vida pero el que tiene un matrimonio fortalecida aleluya puede triunfar en toda la área y ahora quiero entrar en el tema aleluya Dios perdió la comunión con los seres humanos se cerró la puerta aleluya del cielo ellos perdieron el edén Dios puso serafines para cuidar la puerta y aunque el hombre creía en la redención salió de allí pero perdió el contacto directo con Dios a ello lo conocemos como el tiempo de la conciencia aleluya hermanos el tiempo de la inocencia terminó y en el tiempo de la conciencia el ser humano creía en la redención y se aliento de allá le dice a su esposa ya no te llamará más Eva perdón varona si no te llamará Eva que significa vida porque Adán creyó que alguna vez de la simiente de la mujer nacería el Cristo para la redención de la raza humana ahora a partir de allí Dios quería volver a tener comunión con los seres humanos y pasamos el tiempo de la conciencia aleluya llegamos en el tiempo del gobierno humano y ahora pasamos en el tiempo aleluya patriarcal la dispensación patriarcal y encontramos a Dios aleluya queriendo tener un lugar para habitar entre los seres humanos capítulo 12 de Génesis dice Dios le dijo a Abraham Abraham sal de tu tierra de en medio de tu parentela y de ti yo voy a ser una gran nación Dios lo llamó a Abraham para que para ser una nación mayor que los cananeos que los eteos los ebuceos los filisteos y todas las naciones del mundo para que para habitar en esa nación para poner su nombre en esa nación y para vivir con los seres humanos esa era la intención de Dios venir del cielo y vivir con los seres humanos y necesitaba una nación que se consagrara para él Dios lo llamó Abraham aleluya y en el proceso de su llamamiento encontramos varios fracasos aunque era padre de la fe Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac y encontramos varios fracasos en Isaac Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob y encontramos varios fracasos en Jacob pero si la promesa de Dios estaba firme Dios Dios apresuraba para hacer su obra para habitar con los hombres entonces lo llamó Abraham lo llamó a su hijo lo llamó ahora aleluya al último a Jacob Dios quería realizar esa obra vivir con los seres humanos no lo hizo con Abraham no lo hizo con Isaac no lo hizo con Jacob y yo quiero que mire por favor aquí Jacob lo enseñó a su hijo yo quiero que observe lo enseñó a su hijo la promesa y cada día le decía hijos yo soy de la promesa de Abraham sobre mí descansa la promesa de Jehová para Abraham si no soy yo van a ser mis hijos van a ser ustedes Dios va a hacer obra tremenda en la tierra a través de vuestra vida santifiquense prepárense porque algo grande viene aleluya y yo quisiera que observe aquí un día se levanta el hijo menor y tuvo un sueño y en el sueño vio aleluya que estaba él en un trigal y alzaba el manojo de trigo mientras que sus hermanos alzaba otro manojo y cuando él alzó arriba todos sus hermanos se le inclinaba aleluya con su manojo asiento leer reverencia se lo cuenta su hermano y sus hermanos se enojaron porque se enojaron porque cada uno decía yo voy a ser el hombre que Dios va a usar yo voy a yo voy a ser porque yo soy el hombre de la promesa sobre mí va a descansar la promesa Dios me va a usar a mí cada uno estaba con esa expectativa pasa el tiempo tuvo otro sueño él estaba en pie sobre la luna y once estrellas se le inclinaba y viene y lo cuenta su hermano y sus hermanos se enojaban más y decía reinará tú sobre nosotros y escuche por favor podía ser uno de sus hermanos podía ser de repente el menor Benjamín podía ser de repente el mayor Rubén o podía ser Judá o podía ser uno de los hermanos a quien Dios lo iba a usar pero cuando viene el tiempo del cumplimiento de aquella promesa Dios nunca va a buscar un impío para usar Dios siempre va a apuntar su dedo por alguien que se guarda en santidad y en pureza por eso dice y hallé a David mis siervos quien hará todo lo que yo quiero es decir que estaba buscando estaba buscando y esta noche Dios está buscando aquí quiero preguntarte donde estás tú en el día que llega y Dios dice yo voy a terminar con la apostasía y aquí está el hombre no habrá infierno satanás demonio que te puede parar y estamos en la dulce espera de ese momento estamos en la dulce espera si tienes promesa de Dios en tu vida no venta tu primogenitura no sea impío si sientes que Dios te ha llamado para cosa grande guárdate en santidad no importa tu edad o no importa la capacidad intelectual que tiene porque el Dios que te llama aleluya te va a capacitar y te va a usar en un tiempo de una apostasía y de una oscuridad espiritual terrible en Chicago apareció un profeta no le puedo decir el año pero leí en un libro apareció un profeta y dice Dios me revela que siete hombres Dios va a levantar aquí en Chicago y va a llevar el avivamiento por toda parte aleluya de Estados Unidos y del mundo entero y había allí un hombre de nombre Moody y él era apenas rementador de zapato y dice yo voy a ser el uno donde están los otros yo voy a ser el uno donde están los otros seis saben que le decía Moody no podés eres rementador de zapato él decía yo no lo sé pero yo esto lo he esperado desde que conocí a Jesús y vamos a hablar de la característica que deben tener o debemos tener de las personas que Dios va a usar cuando llegue el tiempo capítulo 37 versículo 2 del libro de Génesis dice e informaba José la mala fama de ellos a su padre José el hijo de Jacob informaba la mala fama de los hermanos a su padre todo estaba en la dulce espera de que algo Dios haga en su vida y que Dios haya algo a través de ellos ellos decían de esta manera primero fue Abraham después fue Isaac después fue Jacob y después voy a ser yo pero sin embargo ellos tenían mala fama ellos no tenían buena fama ellos esperaban pero no se consagraban ellos esperaban decían que tenían promesa pero no agarraban en serio e informaba la mala fama de ellos a su padre mientras que José era obediente a su padre la obediencia es el debe ser el sello de nuestro llamado debe ser el sello de nuestro llamado y la obediencia debe formar parte de nuestro carácter obediencia aleluya porque hay muchos que tienen dones capacidad gente que sabe persuadir multitudes pero no tiene obediencia son desobediente y Dios no usa los desobedientes en el capítulo treinta y siete versículo catorce dice aleluya lo empió y le dice vaya y ve como están tus hermanos lo empió a una misión y él se fue y se fue lo buscó aleluya mientras que los hermanos ya no estaban en el lugar donde ellos solían estar no lo encontró en el lugar y ahora yo quiero que escuchen esta palabra empezaron a decir allá viene el soñador el que va a gobernar sobre nosotros allá viene José y por causa de su obediencia por causa aleluya de una amistad que tenía con su padre de una sumisión que tenía con su padre sus hermanos dijeron acabemos con él lo ataron lo tiraron en un pozo aleluya quisieron matarle aleluya viene Rubén intercede y le dice no lo maten no podemos derramar sangre de nuestro hermano y dice y dice la biblia de esta manera que pasaban los amales por allí que eran mercaderes que negociaban con la nación egipcia y ellos dijeron pongamos precio a su cabeza le vamos a vender aleluya y le vamos a decir a nuestro padre que fue devorado por un animal salvaje lo pusieron el precio y ahora yo me pregunto y digo como ellos sabían que podían negociar con los amales porque siempre lo hacía no era cosa nueva siempre lo hacía no le importaba negociar el rebaño de su padre y el que negocia rebaño terminará negociando la vida de su hermano el rebaño no es mío el rebaño no es tuyo el rebaño tiene dueño era cosa pequeña negociar negociar recibir recibir algo a cambio porque ese negocio recibir algo a cambio si hay algo tan sagrado es el rebaño cuidar la grey de dios que está entre vosotros no como teniendo señorío a vuestro a lo que están a vuestro cuidado sino siento ejemplos de la grey y cuanto aparezca el príncipe de los pastores el os recompensará a vosotros no cuidando por ella por ganancia deshonesta sino con prontitud siendo ejemplo de la grey lo que yo estoy haciendo es formar el carácter de cristo en el rebaño de cristo porque dice la biblia el mismo constituyó los cinco ministerios para que para perfeccionar a los santos para la obra y el perfeccionador su mensaje debe ser claro y específico porque si la trompeta no diera sonido cierto no podemos reunir un pueblo y no entregarle palabra solamente como para emocionarle y no decirle su verdad y esto yo voy a contar para la gloria de Dios una señora muy allegada a nosotros y muy querida por mi familia por mi por mi familia participó en el congreso que hicieron en santa cecilia yo no pude participar allí pero los hermanos de nuestra iglesia se fueron y la hermana elga predicó bueno nosotros en ese entonces creo que todavía no le habíamos conocido y esta hermana descuidaba algunos valores doctrinales y después ella nos contó a mí me contó y me dice yo nunca he visto así alguien que encara al pueblo porque existe tres tipos de predicación yo quiero que mire la educativa quizá yo estoy de repente siento eso que gloria a dios y está la confrontativa confrontar para que el muerto resucite y reprender para que sea sano en la fe porque hay gente enferma reprender duramente para que sea sano en la fe porque hay gente enferma y necesitamos predicadores que no habla solamente chocolate o dulce de leche predicadores que confronta y escuche esta hermana me dice yo no dormí no pude dormir dos noches dos días todos los días me quebrantaba y decía dios límpiame límpiame purificame límpiame 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 y lo que esta noche a mí me preocupa como yo voy a salir de este lugar solamente solamente voy a emocionar a los hermanos o el mensaje se va a vivir toda la semana y todos los meses y los hermanos van a decir límpiame 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 oh decía Spurgeon esta palabra no intente de defender la palabra suelta ya suéltala ella es como un león se defiende se defiende a sí mismo decía un gran varón de dios mejor herirle con la verdad que matarle con la mentira si alguna vez alguien se levanta porque predicaste duro decile gloria a dios yo quiero que observe yo fui de una iglesia miguela me conoce tengo un testigo aquí iglesia metodista gualillana yo no era pentecostal no tenía el privilegio que usted tiene no tenía el privilegio aleluya pero la palabra me convenció y gloria a dios por aquellos hombres que no tenía no se le temblaba el pulso para hablar la palabra aleluya y ahora aquí yo quiero aleluya mostrarle esta palabra obediencia jose fue ventido por sus hermanos porque sus hermanos eran negociadores muchas de las veces nos sentamos en el en las compañías de los obreros ya sea en la convención o ya sea con el consejo pastoral para tratar un tema importante que tiene valor doctrinal y muchas veces entra en nuestra cabeza para acomodar y se usa la palabra negociemos negociemos eso negociemos yo negocio esa parte y vos negocias esa parte y vivimos feliz que gran hipocresía verdad ese no se negocia de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová de la central y eso correrá en todos sus anexos nadie debe ser unipersonal por eso se llama consejo de pastores porque yo no veo lo que tu ve y tu ve lo que yo no veo y centramos nuestra vida y nuestra dirección por esta palabra en síntesis no vale lo que yo digo no vale lo que tu dices pero vale todo lo que esta palabra dice aleluya a Dios siempre le gustó el gobierno teocrático Dios no quería que hubiera reyes porque Dios quería ser el rey de Israel pero el pueblo pidió entonces Dios le concedió le concedió y ahora cuando el pueblo se volvió aleluya con una ley aleluya de reyes como las otras naciones aleluya Dios empezó a levantar profeta porque salió del reino teocrático y se volvió un reino monárquico y Dios no quería eso pero entonces Dios dice yo voy a levantar profeta el primer profeta fue Samuel después de juez fue profeta aleluya y voy a levantar un profeta para que ese profeta no tiene límite ese profeta está sobre todos los presidentes sobre todos los reyes sobre todos los gobernadores sobre todos los capitanes sobre todos los jueces sobre todas las autoridades la palabra profética quiero que mire la palabra profética aleluya y a David se fue y le dijo tú eres ese varón quitó tiró y dice yo soy David podía matarle por eso quiero decir al ministerio Cristo el rey aquí no debe existir pastor grande aquí no debe existir empresario grande aquí no debe existir fulano familia grande nadie puede acallar la voz profética espere espere sea hombre sea mujer más sea un niño aunque te cueste y te muerda el codo escúchalo y respétalo ay ay aria catarabas su y and aria badarabas su y and aria badarabas amianto robe casa las hermanas levante su mano reciba autoridad para profetizar autoridad para predicar no tema ira de hombre no tema ira de rey no tema habla aria bababababasa sabian darabasa nosotros conocimos un pastor de 37.000 obreros ¿cuántos mil obreros? 37.000 un campo solamente el campo de Paraná y perdón si de repente eso sale y escuchan por allá no voy a mencionar por ética el nombre del pastor una iglesia grande sabe que los miércoles el círculo oración era desde la madrugada hasta la tarde y caravana de vehículo pasaba de ciudad del este para Foz de Guazú para ese y se iba de Argentina y de Uruguay y ese era un momento de gloria era danza aquí palabra profética allí un día de culto todos los miércoles y era una iglesia tan avivada pero murió la esposa de aquel anciano alguien que amamos muchísimo murió la esposa se casó con una menor satanás entró en ella y por medio de ella y ahora la doctrina se estaba cambiando no te metas con la iglesia por más que sea un pastor grande no negocia la congregación se levantó una hermana y ese allá dice en el púlpito cualquiera persona no puede profetizar prohibido profecía prohibido profecía el pastor está en el centro allí se levanta una hermana y danza en el espíritu y que bueno es tener gente así hermano como dice eso brasileño esa bananera santa y va y va y camina como un general y le apunta el pecho y le dice tu hora ha llegado y yo te he cortado fuiste pesado en la balanza de dios fuiste hallado falto pasa el tiempo y se fue aleluya hasta el momento se decía una mujer no puede pero ese le tocó el pecho y la apuntó y le dice vas a morir porque cuanto es del espíritu termina toda la jerarquía la sumisión a la mujer lo puede lo deben coronar no puede ejercer dominio ni autoridad sobre los hombres no puede resolver aleluya situaciones importantes para eso está su marido debe ser sumisa a su marido mirarle como señor pero cuanto el asunto es de dios es otra cosa cuanto el asunto es de dios es otra cosa se recuerda de la esposa de finés ella porque no denunció le alcanzó el juicio y levantó una generación que se llama icabot mujer ponte en pie y proclame la palabra de dios no sé por qué me estoy deteniendo a esto hermano aleluya aleluya quisiera decirle cuánto siente el llamado de dios en su vida me levante la mano este mensaje es para ti jose sabía que en la generación había un lazo de maldición que se llama inmoralidad mentira jose jose sabía que tenía que luchar con eso porque era una herencia porque lo que yo no vencí la dejo como una maldición a mi hijo pero lo que yo vencí lo dejo como una herencia de bendición abraham cedió a la tentación isaac cedió a la tentación mintió ante abimelet aleluya jacob ni que decir embustero encañador quiero que todo me mire hay momento para glorificar y hay momento para comer porque recibimos información por el ojo y por el oído y si quiere recibir por la boca recibe también por la boca porque yo soy de eso que cuando se va a hablar y alguien va en la iglesia para hablar de la palabra yo me bajo del púlpito me pongo enfrente y digo habla Jehová porque yo quiero aprender me gusta aprender aleluya y esa maldición estaba allí vigente estaba allí vigente porque hay una cobertura de Dios en nuestra vida mientras vivimos en obediencia la maldición no nos alcanza se recuerda de David como Dios lo protegió pero el día que pecó David porque David en la generación de David estaban estos pecados los pecados de los Moabita estaba Raat la ramera estaba la santa de los Moabita y muchos otros que se habían unido con Judá y yo quiero que mire estaba eso en la santa de David pero la obediencia le fue una capa de protección pero el día que él se dio la tentación el diablo entró como un enemigo armado su propio hijo abusó de su hermana su hijo lo mató a su hermano su hijo lo detronó porque abrió una puerta tú eres responsable de tu rebaño papá y mamá tú eres responsable de tus hijos no lo maldiga tu generación jose fue ventida y mire como es la integridad mire como es la integridad jose era íntegro con su padre era sumiso y obediente lo ventieron sus hermanos se fue a egipto esclavo aleluya le compró potifar y lo llevó en su casa perdió la integridad por esa circunstancia por el odio de su hermano no perdió sino que la biblia dice y jehová estaba con jose no importa la circunstancia no negocia tu principio de fidelidad no negocia tu principio de fidelidad por más que haya persecución y por no no importa la circunstancia y la biblia dice y la casa de potifar fue bendecida prosperada y este hombre reconoció que jehová estaba con jose y le dice aquí tenés la casa ahí tenés todo lo que necesita solamente te privo de mi esposa y después tenés toda tu disposición esclava esclavo todo tú vas a ser el mayordomo de la casa yo voy a ser la cabeza principal y tú vas a ser mi segundo y mire aparte de la integridad la parte moral porque no vale la espiritualidad si no tenemos por fundamento la moral y no vale la moral si no tenemos la espiritualidad junto y ahora viene la tentación capítulo 37 versículo aleluya 7 dice de esta manera aleluya ahora viene la tentación y dice a jose jose aleluya eres tan lindo jose eres hermoso yo quisiera que miren los hermanos capítulo 39 versículo 7 yo dije 38 ay perdón es 39 7 no es 37 9 la prueba de la integridad aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en jose y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y me ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti su mujer por cuanto tú eres su mujer como pues haría yo este gran mal y pecaría contra dios mire la palabra mire la palabra como yo haría si me ha dado tanto favor como yo defraudaría la confianza la parte moral la parte moral como yo defraudaría la confianza y como yo pecaría cometiendo ese pecado de inmoralidad contra mi dios porque allá dentro de mi corazón una voz me dice que alguna vez yo voy a hacer lo que yo he soñado ser y yo no voy a pecar jose no estaba luchando con una tentación del momento estaba luchando con una maldición hereditaria y mire lo siguiente hablando ella a jose cada día día en cada día y no escuchando la él para acostarse al lado de ella significa que no es conmigo jose solamente allá a la orilla no agarre mal jose la pasión es como un fuego que puede agarrar tus sueños y convertir en como en una ceniza aconteció que él entró un día en esa casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí la integridad es en la multitud y la integridad debe ser a sola donde nadie te ve donde nadie te observa allí en tu celular a puerta cerrada yo quiero que observe nadie no estaba y yo quiero hablar de esta palabra y yo quiero que me escuche con atención la pasión la pasión es algo muy poderoso en nosotros todo estamos con esa naturaleza caída pastor yo tengo 50 años está bien pero no murió tu pasión la concupiscencia está en nosotros que es la concupiscencia viene de un término de griego la etimología el término que se usa en griego es epitumia se traduce como deseo apetito pasión o placer epitumia y observe la concupiscencia en el original también significa hervida de sangre hervida de sangre acelera la pasión no dos veces más no tres veces más cuanto se le incita pasa una mujer semidesnuda y la mente te dice volteate a mirar y usted dice en la sangre de Jesús tiene poder te va te va te estorba porque usted no quiere pecar contra Dios sin que usted lo quiera esa está en ti y usted lucha y vamos a luchar hasta llegar en la sepultura o hasta el día del arrebatamiento cuando este mortal se vista de inmortabilidad imagínense sin darle rienta suelta eso es poderoso y si es que se le da rienta suelta dice la ciencia que eso acelera 16 veces más cuántas veces más y ahí entra la palabra cuanto la pasión gobierna sobre la razón el ser humano se vuelve un burro un endemoniado poseído por la pasión es por eso que la sangre de Jesús tiene poder la sangre de Jesús tiene poder levanta tu mano y haga una guerra ahora que estamos entrando en ese mundo en el poder de la sangre de Jesús la sangre de Jesús me cubre a mí la sangre de Jesús le cubre a los compañeros obreros la sangre de Jesús le cubre a la juventud es la noche de Jesús de Jesús es la noche Cuando la pasión gobierna sobre la razón Al hombre que tiene cinco o seis hijos No le importan los hijos La lágrima de los hijos Que le dice papá por favor no nos deje No le importa la lágrima de su esposa Que le dice por favor no me deje con los niños Nada le interesa porque está poseído No le importa el llamado Por eso cuando la Biblia habla de pasión Habla de cosas Dice resistí al diablo y el diablo irá de vosotros Pero cuanto trata de la fornicación dice Huid Huid Es decir que es más poderosa que Satanás Porque está en nosotros Santiago dice Santiago dice de esta manera Cuando yo miro a Santiago Aleluya encuentro que Santiago dice de esta manera Y dice cuanto alguien es tentado No diga que de parte de Dios es tentado Porque Dios no tienta a nadie Ni él es tentado por el mal Sino de su propia concupiscencia Es atraído Hasta ahí se resuelve todavía Pero viene la palabra Seducido ¿Qué es la palabra seducido? Vení, vení, vení Esta es la seducción Le mete en un Y le lleva donde quiere Y va como buey al desgolladero Gracias Que Dios te guarde Va como animal al desgolladero Desgolladero Seducido Atraído Hasta ahí podemos pedir socorro La primera persona Quien tiene que pedir A la esposa Tuviste un sueño impuro Despiérta Te pida Misericordia A Dios Y a su esposa Marca esa fecha Y empieza a orar Aleluya Los sumos sacerdotes Pastor Para entrar una vez al año Entraba con mucho temor La soga por su pierna Y antes de entrar Por el temor reverente Que tenía Después de poner Toda su ropa De sumo sacerdote Venían los levita Y le ponía una mitra Que decía Santidad Jehová Esa mitra Necesitamos Esa mitra Acá Necesitamos Porque la mente Es el campo De batalla Yo necesito Esa mitra Necesito La mente De Jesús Yo necesito La mente De Jesús Aleluya Y yo quisiera Que escuches Que es Atraído Y Seducido Atracción Tenemos Todo Ay pastor Yo no tengo Atracción Entonces no eres Humano Eres Interplanetario Extraterrestre Atracción Tenemos Todo Y lo más Terrible Es que yo En estos días Aprendí Y mire Que es Buenísimo Leer la Biblia La palabra Concupiscencia Es la tendencia De la naturaleza De la naturaleza Hacia lo que Agrada A lo sentido Incluso Aunque no sea Conforme A la razón O a la voluntad De Dios Y no es solamente La parte sensual Se identifica Este concepto Con el deseo Hacia el placer Sensorial También No solo La parte sexual Como Poseer Dominar Sobresalir A cuanto Deseo Desenfrenado O fortuna Y no importa De que origen Venga Es por eso Que la Biblia Dice En el libro De Pedro Capítulo 8 Versículo 18 Segundo libro De Pedro 8 18 Esa es la voz Que siempre Nosotros Escuchamos Allá por la radio Lo llamamos La voz ungida 2 18 Segundo libro De Pedro Capítulo 2 De segundo libro De Pedro Versículo 18 Pues hablando Palabras Infladas Y vanas Seducen Con concupiscencia De la carne Y disoluciones A los que Verdaderamente Habían oído De los que Viven En error Seducen Con concupiscencia De la que De la carne Quienes hacen eso Los falsos maestros Bendito Dios Yante rico pata Vamos todos De rico Seduce con concupiscencia De la carne Haga un pacto Envía el pacto Ahí para ser rico Seduce con que Con concupiscencia Porque a quien No le gusta ser rico Verdad Y mire hermano Aleluya Otra cosa más Judas 19 Porque no tiene Capítulo Estos son los que Causan divisiones Los sensuales Que no tienen Al espíritu Podemos cambiar La voz Tienes un timbre De voz Que Aleluya Yo predique Desde chiquitito Fui predicador Callejeros Ahí ya Fundí la garganta Hermano Me dicen Parece Tacuara Rachada Me dicen Aleluya Yo quiero que Escuchen aquí Los sensuales Que no tienen Escuchen todos Aquí esta palabra Los sensuales Que no tienen Al espíritu De Dios Los sensuales Mira aquí No es sexual Los sensuales Aparte de que es una manifestación de la carne Es un demonio que impera en ese gesto de persona Muchas de las veces uno justifica cuanto es sensual Yo soy así Yo me he visto bien Estoy hablando de hombre Que parece un macaco cuando Pero la mente le dice que él es Atractivo Mirate en el espejo ahí Cierto La panza grande Esos pantalones chupinados Terrible Camisilla Homosexual Allí Y no se puede ocultar Hay dos cosas que no se puede ocultar Hay dos cosas que no se puede ocultar Primero la sensualidad Eso no está en la ropa solamente Eso está allá En el interno En el incorruptible Ornato De un espíritu afable Y apacible Que es de gran estima Delante de Dios Si eso no está allí adentro Está la La exhibición La sensualidad Y cuando alguien se siente codicioso Codiciable O linto Cuidado 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 Camina y mira a quien le mira Ella tiene 70 años Y sabe que no depende de la edad El problema es que yo soy así Tú no deberías ser así Tú no deberías ser así Vístate como a mujer que profesa piedad Y no impiedad Y que bueno es la esposa De los obreros Que me levante la mano Por favor Toda la esposa Y las hijas De los obreros En alto Quiero mirar Así en alto Por favor Bien en alto Vinieron pocas Bajen su mano La iglesia La iglesia es la imagen De su pastor La iglesia es como el pastor es Y como la esposa del pastor Porque esa es la imagen Que ellos ven Hermanos queridos Hay esposa De pastor Que uno no puede mirar a su lado Una sensualidad Terrible Hija de pastor Y eso es lo que le está mostrando A la congregación Y la congregación Se va a vestir Igual Esos tacos De zapatos Así no digo Que el taco Sea pecado Pero uno Que es así El normal Podía ser así Para eso esos caballos Relinchando ahí La muestra Del orgullo Que tiene La demostración Del orgullo Del corazón Está allí La presunción Del segundo Lo que no se puede Ocultar Es la presunción También La sensualidad Y la presunción Como si fuera Que logramos algo Porque somos El hijo preferido De Dios Todo lo que tenemos Es por su gracia Lo que Cristo El Rey tiene Es por su gracia Lo que ustedes Consiguieron Es por su gracia Lo que yo soy Es por su gracia Lo que ustedes son Es por su gracia Y hacer competencia Quien tiene La iglesia mejor Quien tiene Más miembros Ese es sensorial La presunción La presunción Y la sensualidad No sé si son Primos hermanos Pero creo que son Hermanos gemelos Son de un solo Vientre De una sola vientre Está allí Aleluya Quiere mostrar Lo que tiene Y vamos Perdiendo la humildad Y ya no refleja Cristo en el cantante Ya no refleja Cristo en el predicador La única cosa Que quiere hacer Es exhibir Su conocimiento Y la congregación Va muriendo Porque eso Produce muerte 19 Los sensuales Que no tiene El Espíritu de Dios La persona Que no son libre De esto Porque ese es Algo que usted Aceptó Usted lo pactó Adentro Lo hizo un contrato Y usted Lo justificó Siempre Mire hermano Ha llegado Un momento Que nosotros Hemos ministrados Ancianos Y esto a mi Me duele decir Ancianos Que los hijos Ya no le quieren En su casa Prefieren pagar Y llevarle En una casa De asilo De ancianos Porque nunca Fueron libertados Pastor Le persigue A las nietas Con los dedos Con las manos Es terrible Y yo voy a Campear O vamos a Callar De la exhortación Que te dice Para que sea Sano en la fe Dale duro Porque todos Los errores Que justificamos Se forman Como una Fortaleza Allí No sé Si Tengo Algunos minutos Más aquí Pastor Los pastores También dicen Lo mismo Aleluya Todas las cosas Que justificamos Ahí Está con una Gruesa cadena Por eso Glorifique a Dios Cuando tiene Uno que te diga Tu verdad De frente Llámalo Y eres Enoja En el momento Pero que después Trae sanidad Después trae Sanidad Aleluya Mi esposa La hermana Norma Nosotros nos casamos Yo No aprendí A hablar Castellano En mi infancia No es Mi lengua Materna Escuché Castellano Cuando me fui En la escuela O sea Mi papá Mi mamá Ellos no hablan Castellano Y bueno Yo aprendí A hablar A los brutos Aprendí Bueno Hablaba guaraní Para trabajar En el centro De Ciudad del Este Tenía que Hablar directamente Portugués Si no Uno no trabaja Allá Entonces guaraní Portugués Y bueno Dios me llamó A la predicación Y me forcé A hablar Castellano Y me salía Esos castellanos Portuguerizados Y a veces Guaraní Y salió Hasta ahí Todo bien Me fui En la visita Y todo bien Nos casamos Y después Mi esposa Me dice Aguantá Un poquitito No se dice Así Se dice Así Y yo Le miraba Y decía No quería Aceptar Pero me estaba Enseñando Me estaba Enseñando Y me dice Si es que me Permití Yo voy a Anotar Todas las Palabras Que decís Mal Y arreglamos En silencio Ahora estoy Volviendo Público Quien mejor Que la esposa ¿Verdad? Y un día Me dio Esa Rabia Y le dije Entonces Predicados Se hizo tan inteligente Predicados Pero después Me fui allá Y dije No Para que Yo dije Eso Si es Para mi Ahora estoy Defendiendo Gloria a Dios Hermanos Querido Decirte La verdad O que Permite Que te Digan La verdad Eso Trae Sanidad Eso Trae Sanidad Y hay Que Saber Decir También Agarrar La sola Sentar Y decir Hermano Yo quiero Decirte Tu error Amén Los sensuales Que no tiene El Espíritu De Dios Y estos son Los que Causan Divisiones Porque Las personas Sensuales Son aquellos Que tienen Orgullo Sensuales En el dos Sentido Aleluya Yo quiero Que mires Lo que Causan Divisiones Entre Vosotros Inmediatamente Esa persona No quiere Estar Bajo Autoridad Por eso Van a ver Matrimonio Si el hombre Es un hombre Tan exhibido Le gusta Exhibirse Y se Exhibe Y se Presume Y piensa Que es Lindo Tarde O temprano Mete Un demonio De inmoralidad Porque Está abriendo Una puerta De igual Manera Esa mujer Que dice Yo me hago Para mi esposo Linda Y yo me visto Así para él No, 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 no Tarde O Tarde O temprano Pierde Lo que Es la sumisión Y mete Un demonio Allí Mete Un demonio Allí Y de igual Manera Un obrero Y cuidado A quien Ponerle la mano Y a quien Darle tu barco Porque le está Dando a un Jonás Cuidado A quien Darle paternidad Ay Predica Muy bien Es ungido Revisar La otra parte También Escuche No está sumiso Porque es Un presuncioso Presuncioso Altanero Sensual Y mire Que se conlleva Presuncioso Altanero No quiere Someterse Y el que no Aprendió A someterse No vale Para dar paternidad No vale Porque no tiene autoridad Lo que va a hacer Es levantar Una generación De rebelde Una generación De rebelde Que va a dividir Que va a dividir El cuerpo De Cristo Y va a mutilar Por doquier Porque él Porque él quiere Porque él quiere Solamente Figurar Impítenme que yo soy Un predicador Internacional Predico en el círculo Predico en la campaña Predico aquí Predico allá Miren mi foto Acá Cuidado Yo predico En el velorio Predico en toda parte Invítenme Cuidado Dios no nos llamó Aleluya Ese no es el llamado Como pica a flor Golar de flor a flor El llamado es Mojar La camisa Sudar la gota gorda En busca de las almas Aprender ser sumiso Y la humildad Es ser libre De egoísmo O sea La sumisión Es libre de egoísmo Ser libre de egoísmo Ser libre de presunción Dejar De vivir Y someterte Para que otro Te domine Es difícil eso Es difícil eso Una mujer se casa Para ser sumisa Una mujer se casa Para ser sumisa Yo me voy a casar Con bienes separado Y si es que Hijita Si tu marido Te trata mal Aquí tiene tu pieza Mentira del diablo Usted se casó Y está casada No importa Que carácter De malandro Tiene tu marido Pídale a Dios Que lo cambie Como Abigail Y un día Vas a estar Con el rey Tu marido Va a ser campeado Aleluya Sumisión Y eso Trae bendición Y me estoy Recordando De Efesios 5 22 Someteos Uno a otro En el temor De Dios Había sido Que el marido También se tiene Que someter Unos Al otros En el temor De Dios Entonces yo muero Para mí Vivo para ella Ella muere Para ella Y vive para mí Esa es su misión Hay matrimonio Que en esa área Va a ser buen Y el que no es Buen obrero No va a ser Buen pastor La gente Mal interpreta La sumisión Piensa que es Una esclavitud Piensa que es Una carga No, 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 no La sumisión Significa jugar El mismo equipo Yo no puedo ser El nueve Y no puedo ser El ocho Y no puedo ser El siete Y no puedo ser El tres Y el uno Yo debo reconocer El lugar Que me Y donde Dios Me pone Si pastor Juega el once Aleluya Y si yo soy Defensa Me quedo allá Porque no voy a ser No voy a valer Para ser el once Y donde Dios Me coloca Allí yo voy a ser Usado por Dios El problema Que queremos ser Presuncioso Ay El centro De la atención Presidente De la república De Cristo El rey Y ahí surge Mucho leproso Dios puede hablar Por mi también Sabe como empieza La lepra A través De un digusto Murió la esposa Sefora De Moisés Y Moisés Que era ya un viejo Se buscó Una negra No tengo nada En contra De las Morenita Entonces dice Moisés Bueno Bueno me caso Con la negra Y viene María Y dice Con esa Negra Bruja En el corazón En el corazón Ya nació Un enojo Cuidado del enojo Porque puede Volverse raíz De amargura Y se fue Y le habló Y le dice A Arón Lo que hizo Lo que hizo Ese hombre Mire El menor Nuestro Y terrible Es Cuanto la Murmuración Empieza Entre los Obreros Por causa De algún Digusto Ese se llama Detracción Si no puede Decir De frente Callate Pero no Hable Atrás Yo no Sé Cómo Se dice Eso En En Castellano Pero mi Pastor Pastor Trinidad Dice Si no Puede Decirle De frente Callate Aunque Aunque Te de Vocio Pero Callate Sé Hombre Decide Frente Quita Lo que hay En el Corazón No Alimente Raíz De Amargura Porque Te puede Volver Asesino Porque Raíz De Amargura Corta La Unción Corta La Gracia Te vuelve Enfermo Y por Mi También Dios Puede Hablar Yo soy Midia Yo soy Sacerdote Y Murmuraron Y la Biblia Dice Y Jehová Lo Oyó Porque Dios Oye Así como Oye La Oración Oye La Murmuración También Y esa Causa De la Murmuración Ella fue Leprosa Y la Lepra Es así Yo soy Leproso Te saludo Te contamino Te contamino Todo lo que Toca un Leproso Se contamina Por eso El que Traba Conversación Con un Murmurador Se vuelva Murmurador Porque Dice Que la Murmuración Es como Bocado Suave Sin Leña Se apaga El Fuego Y Donde No Hay Chismoso César La Contienta No Juegue Con Esa Cosa Es Terrible Te puede Matar Y Mire Cuanto Crece La Contienta En una Congregación O en una Familia Y hay ese Digusto Y ese Ambiente Pesado Por más Que ora Por más Que ayune Y por más Que Y mire Cómo Se vuelve La familia O una Iglesia O un Ministerio Porque el Ministerio Debe jugar El mismo Equipo Si es Blanco Es blanco Si es negro Es negro Yo no Yo no puedo Estar en la Central Y mi Anexo Yo digo Negro Y mi Anexo Dice Blanco No puede Porque Esa División Se División Los 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 Observe Y cuánto Se pierde Ese Ambiente De paz Podemos Convertirnos La familia Se puede Convertir Como Guarida De Demonio La iglesia Se puede Volver Como Guarida De Demonio El Ministerio Puede Recibir Un Golpe Tan Fuerte Y Sufrir Divisiones Y Sabe Que Yo Vine Para Hablarte Esta Verdad No Porque Me Dijeron No Porque Me Pusieron Un Lema Acá Predique Eso O Me Hablaron Como Le Hablaron A Mica En El Oído Diga Esta Profecía Conmigo Nadie Habló Nada Y Dios Es Testigo Y Mire Cuanto Pasamos Eso Nos Volvemos Bueno Acompáñenme Santiago Estoy Saliento Del Tema Allí Homilética Pastor Ya Queda Atrás Hermenéutica Ni Pronunciar Acá Estoy Acá Por Misericordia Y No Sea Que Va Terminar El Mensaje Pero Siento Que De Parte De Dios Es Santiago Libro Libro Santiago Capítulo 3 Versículo 13 El que Tiene Dígan Amén Quien Es El hermano Tiene Quien Es Sabio Y Entendido Entre Vosotros Muestre Por La Buena Conducta Sus Obras En Sabia Mansedumbre Seguimos Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica Porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica Amable Benigna Llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía El que pueda adore Y esta es la sabiduría que viene de lo alto Aleluya Una sabiduría que viene de lo alto Pero mire Si tenéis celos amargos Y después use la palabra Contienta Contención Contienta No os jactéis ni mintáis contra la verdad No está en la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino que Terrenal Terrenal Animal Animal Diabólica Diabólica Si es que Nosotros no identificamos esto como un enemigo Entonces Estamos en la terrenal Animal Y diabólica Porque donde hay celos y contenta Allí habrá toda clase de Perturbación Obra perversa Y perturbación Maligna Se perturba Obra perversa Aparece pecado Y empieza a entrar los demonios Y no perdona el rebaño Porque el pastor ya no puede Alimentar en esa parte Porque él está con contienta Y le abre una puerta Y mira hermano Aleluya Donde hay contienta Celos amargos Donde hay contención Allí habrá toda clase de obra perversa Y quiero terminar esta parte Yo quiero que me mire Después voy a pasar A otra integridad Escuche mire Los griegos Le tenían A Belzebú Como el señor de la mosca Belzebú Significa señor de la mosca Yo no veo ni una mosca aquí Pero Pone algo Que se pudre Una carne Y sube el olor No sabemos De donde aparecerán Pero aparecerán aquí De donde viene Satanás De rodear la tierra Y de andar por ella Entonces los espíritus inmundos Que el señor los reprentan Va volando Busca una casa en contienta Busca una iglesia en contienta Y desciende allí El señor reprenta al diablo esta noche Por eso el apóstol Pablo decía Y el sol No se salga sobre vuestro Pelea con la esposa Resolve esa noche Y no te duerma Yo tenía un amigo evangelista Y tuvo una discusión con la esposa Y cuidaba una obra Aleluya Y cuidó esa obra Ya mucho tiempo Y era un hombre muy usado Por Dios Entonces le dice a la esposa Se durmió hacia la otra pared Y la esposa hacia el pasillo Y los dos Bien espiritual No se hablaban Pasa la hora Y no podían dormir Se sentían muy perturbados Y después quedaron dormidos Por el cansancio Y cuando durmió el hermano Soñó que un demonio Le abrazaba y Le daba besos Y miró y encontró que era un demonio La esposa tuvo el mismo sueño Y le abrazaba otro demonio Y Le daba besos Se levanta Asustado a los dos Y dice Yo soñé que el demonio Te estaba besando Y la esposa Y yo también soñé que el demonio Y lloraron allí Se pidieron perdón Y expulsaron ese espíritu inmundo La sangre de Cristo Tiene poder Poder en la sangre de Jesús Y eso pasa Muchas de las veces Y no podemos Contra el mundo De las tinieblas Por causa de esa actitud Que está en nosotros Y nos enojamos Muchas de las veces Nos posee el espíritu De Caín Los dos presentaron La ofrenda Y los dos Presentaron La ofrenda buena Caín presentó Fruto de la tierra Abel de su rebaño Y Caín Su corazón Estaba un poco enojado Y Dios miró A la ofrenda de Abel Y a Abel Y a su ofrenda Ahí está Y miró a Caín Y a su ofrenda No encontró Nada malo En la ofrenda de Caín Pero o encontró Algo malo En el corazón Y no recibió Su ofrenda Resuelve Lo que está En tu corazón No sigue predicando Si es que no resuelve Eso Porque dice Y no miró Con agrado A Caín Ni a su ofrenda Y Dios le dice Porque está Enzañado Tu corazón Y porque Descayó Tu semplanza Porque no podemos Ocultar Si hicieras Lo bueno No serás alabado Y si hicieras Lo malo No serás exhortado Yo tengo la Biblia Biblia para todos Traducción Biblia para todos Y ahí dice Caín El león Está a la puerta Para atacarte En la expresión El león Está a la puerta Para atacarte Cuida tu corazón Esa expresión Utiliza la Biblia Para todos Y Caín Dice Bueno Voy Pero no arregló Hasta que Se llenó de ira Y el mismo Proyectó La muerte De su hermano El proyectó Porque no arregló Lo que estaba acá Esta noche Voy a pedir Al terminar Que apaguemos La cámara Y vamos a orar Con todos Los obreros Y vamos a sanar Este Porque hay gente Que necesita Ser sanado Hijo contra su padre Esposo contra su marido Obrero contra su pastor Porque Dios Traerá sanidad Y medicina Y medicina Aquí Porque Cristo El Rey Llega el momento Que va a agarrar Naciones Yo digo esto Con alegría Pero ustedes Agarren esto Bajo el temor De Dios Aleluya Porque Dios Va a empezar A glorificar El nombre De su hijo Jesucristo Y Dios Pide sanidad De la iglesia Sanidad Del ministerio Aleluya Y voy Terminando La parte De la integridad Y José Y José dice No Yo le temo A Dios Y le respeto A mi señor Que me pasó Una mano Me dio un hombro Amigo Cuando yo era Rechazado Él me recibió En su casa Cuando yo era Esclavo Él me pasó Un pedazo De pan No lo voy A defraudar Ese es Integridad Ese es Integridad Y ahora Él prefirió Perder Prestigio Aplauso Antes de Cometer El error De meterse Con su Aleluya Patrona Lo echaron En la cárcel Y esta Biblia dice Y Jehová Estaba Con José Y la cárcel Fue Bendecida Allá En la cárcel Y voy Terminando Entra el Copero Y entra El Panadero El copero Tuvo un sueño Y le dice De aquí a tres días Vas a salir Y nuevamente Vas a darle La copa A faraón Y el otro Lo mira Y le dice Yo también Tuve un sueño Y el sueño Fue así Y dice Al cabo de tres días Saldrá Levantará Tu cabeza Faraón Pero Te va a ahorcar Y le dice Y le dice José Al copero Cuanto esté Junto al rey Acuérdate De mí Acuérdate De este hombre No era necesario Porque Dios Nunca Lo olvidó Cuanto está Dentro Del centro De la voluntad De Dios Va a llegar Tu vez Va a llegar Tu hora Y todo Lo olvidaron Y él seguía En la cárcel Pero seguía Fiel Y cuando El rey Tuvo un sueño Y no pudo Interpretar Y no había Brujo Curantero Mago Sabio Divino Aquel copero Dice Y sabe Rey Que cuando Me empiaste En la cárcel Allí Está un hebreo Y el hebreo Me dijo Mi sueño Y así Se cumplió Y le dijo Al panedero Su sueño Y así Se cumplió Y lo Mantaron A llamar Lo Mantaron A llamar Yo quiero Que escuche Aquí Aleluya Y lo Llamaron A José Y José Ese fue Y le contó El sueño Y dice Así Así Asá Fue mi sueño No voy a entrar En detalle La siete Vaca Flaca La siete Vaca gorda La siete Espiga Y le interpretó José Viene Siete años De abundancia Siete años De escasez De preparar Hombre sabio Ta 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 Aleluya Y se miraron Uno al otro Aleluya Allí en el palacio Y el rey Le dice A los que estaban allí Quien va a ser Ese sabio Que lo vamos a poner Y ellos dijeron José José De la cárcel A gobernador José Porque ha llegado Su hora Ha pasado El proceso Es José Porque José No perdió La integridad En la casa De su padre Con su hermano En la casa De potifar En la abundancia En la escasez En la cárcel No perdió La integridad Cuanto vale La integridad Y yo quiero Que sigue mirando Aquí Aleluya Y José Fue el gobernador Y alimentó No tan solamente Egipcio Salvó El mundo De la hambruna Y ahora Viene Todos sus hermanos Y le reconocen Se revela A su hermano Pero no es Eso que te quiero hablar Te quiero hablar De algo más importante De eso Y yo quiero Que te pongas Sobre tus pies Hay una presencia De Dios Aquí Viene Sus hermanos Por pan Él se revela A su hermano Lo trae A su padre Porque ha llegado El tiempo Por eso dice Cuando llegó El tiempo Nació Jesús Y nació Nacido de mujer Porque el otro Tiempo No era el tiempo Existe un tiempo Que Dios Marcó Para ti Para tu ministerio Para tu vida Dios escribió Ya eso El salmista David dice En el salmo 139 Todas aquellas cosas Estaban escritas En tu libro Acerca de mí Tú cumplirás Tu propósito En mí ¿Por qué te apura? ¿Por qué quieres Traspasar la línea De la autoridad? ¿Por qué quieres ¿Por qué quieres Volar sin ala? Dios a nadie Lo envía Para morir Escuche aquí Su padre Ya era viejo Que buen padre Tenía José Un padre Bien convertido En el pasado Era Alguien terrible Pero después Pero después Encontró a Dios Y tuvo una vida Convertida Cuando este hombre Murió Todos sus hijos Estaban alrededor De él Porque él Recuperó la moral Todos sus hijos Estaban alrededor De él Y él Ventecía Ventecía A Rubén Ventecía A Nistali Y ventecía A Judá Y ventecía A Isaac Ventecía A todo David Cuando murió Todos los hijos Estaban revelados Tenía la unción Pero David Cometió algo Terrible Y ninguno De sus hijos Estaba allí ¿Cómo quieres morir? ¿Cómo quieres morir? Yo quiero que escuchen Ahora llega El primer hijo José lo llama O sea Jacó lo llama A todos sus hijos Y viene el primer hijo Que se llama Rubén ¿Cómo se llama? Y le dice Rubén Tú serás como Agua impetuosa Será fuerte Rubén Pero no será Primogénito Porque te subiste Empilesaste La cama De tu padre No será Primogénito Lo llama José Y le dice Yo no puedo ver más Pero tráigame Tus dos hijos José José lo llama A Manasé Y a Efraín Lo impone la mano Y dice Será primogénito La integridad Bendice Tu generación La integridad Bendice Tu ministerio Sus hijos Se volvió Primogénito Sus hijos Se volvieron Primogénito Primogénito Por ello Su padre Venció Por ello Aleluya Cuando yo Empiezo A leer El libro De Deuteronomio 33 8 Encuentro Una palabra Hermosa Allí Que dice De esta manera Aleluya Y hoy Justamente Estuve Leyendo 33 8 De Deuteronomio Aleví Le dijo Tu Tumín Y tu Urín Sean Para tu Varón Piadoso Habrá Revelación A través De Tumín Y de Urín En la vida De un Varón Piadoso La integridad Bendice Nuestra Vida Y bendice Nuestra Iglesia Y en este Mismo Momento Yo no lo hice La primera noche La segunda Esta última noche Voy a hacer Dios pide Integridad Fidelidad Sinceridad Pureza Libre De sensualismo Libre 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 De ese Espíritu Superior Y pide A los Obreros Y pide A los Hombres Y a las Mujeres Y yo quiero Terminar Contigo De rodilla Este mensaje Y el Que siente De Dios Que Dios Ha hablado En su Misericordia Con Él Si quiere Pasar Pase Yo quiero Llorar Contigo Esta noche Todavía no apaguen La cámara Aleluya 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 ¿Quieres llorar? Llore Aleluya 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Sanidad y medicina está bajando aquí. Enseee, ense finit o santan Hay pole, hay pole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!